Círebro Que maullido tan extraño, lo escucharon? Pareciera que el doblaje fue hecho por una persona Escuchen, escuchen Neko Ve, parece que fue hecho por una persona, que extraño A ver, a ver, ¿qué pasó? Es súper extraño Ese maullido como, literal, como si alguien hiciera Así se escucha, tal cual No Desde donde está, son dos horas de diálogos, más o menos No miento, son puros diálogos, después de acabar la pequeña historia de Medina O sea, vamos a estar con pura historia de Medina Si es así, yo lo esquipeo Esquipeando Ah, ya, ya, eso no, eso sí quería leerlo Ay, soy un desastre con los diálogos La verdad Tiene que ver, ajá, ajá, el final, el fondo está el que vende espadas Es este Armero Es este No, no, yo no quiero hablar con el NPC Ok Vamos a ver qué tienes para mí Chávez No Recuerdos de Vietnam Qué nombre Es porque soy de Venezuela Que ponen ese nombre Coño de la madre Porque así lo hacemos en la madre rusia Ojalá se viera así de fluir en el online A mí me ha lagueado Y me sale una barrita de conexión Oye Kai, ¿qué pasó con el reto de Twitter? Creo ¿Qué reto de Twitter? ¿A qué te refieres? Byron Estoy muriendo otra vez Salta, salta, salta Se imaginan que me muero ahogado Ey Chicos, no Voy a morir Ajá, algo Kirito, brinca No Chicos, Efe No me deja brincar No me deja hacer nada Ay, eso Salvados, salvados Salvados Ya sabemos, eviten el agua A toda costa Top 10 muerte Estúpidas en el juego Ya Nos mamamos Ajá Al fin Waifu Alice Caballero del íntegro Alice Synthesis 30 Mi amor Alice Eres tú Y putazo Inserte sonido de Minecraft Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar sincronizar Uff Jajaja Intentar sincronizar el agua Uff Jajaja Confiscadas todas las pertenencias No tengo nada Ah, mira, tengo un látigo Jajaja Bien, Juche Hagamos rol Tengo un látigo Ponte ahí Te voy a azotar Jajaja Eso Ahí en la cama Jajaja Jajaja Ya Que no me deja girar la cámara Ahora sí Ajá Ahí Ponte para allá Para allá Para allá Eso ahí Mira, aquí están las cadenas Para amarrarte No, no Ven, ven Eso Ahí Eso Te voy a azotar Toma Toma Y antes de continuar Quiero recordarte Que todo lo que estás viendo aquí Lo hacemos en directo Aquí en YouTube Y en Twitch Así que sígueme en Twitch Activa la campanita en YouTube Para que te avise Cuando esté en directo Ahora sí Continúa Acércate Voy a acércate Unos momentos después Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar No, F Muertos Muertos chicos Si me hace un ataque Estamos muertos F Morimos Sale y me robó los hacks Esto se va a poner feo No, Alice Me está haciendo sufrir F Tercera muerte Concentración chicos Sí, me están dando duro Contra el morro agaral Joder Joder Joqueemos Joqueemos Ven acércate No, no, no No tenía el ataque especial Toma Ese, ese es el ataque Que me mata Ese ataque hace demasiado daño Chicos Ok, la sexta es la vencida No, no No quiero No, no, no No, no No, no No, no 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 Ese ataque no 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 Los pegó Por culpa del mapa Había esquivado Perfectamente Con la habilidad De emergencia Shit Rip Usa el bopal Sí Ah, eso es lo que también quería Cuando estuviera de lejos Shit Ah Bali Y habíamos hecho bien En cadena Noqueada Y tenemos el hack Es super arte Hack activado Y todavía tenemos que hacer esto una vez más Todavía tenemos que hacer esto una vez más Y ganamos Un saludo para el letra chino Eh Para el meterle un hack Para meterle a su Y meterle a vuelta Noqueado Ganamos Ganamos el combate Ganamos Chicos GG GG Perfecto Toma Después Yo le dije que la sexta era la vencida Uff Chicos Que combate más difícil Dios Era cierto que tenía que Tener Total control Sobre los Los choques de espada Si fallaba uno solo Ya F Por mí GG Banearon a Alice Por fin Sí Luego tendrás que volver a pelear Contra Alice ¿Qué? En serio Una vez más No lo creo No No Yo me imagino que tan difícil Así va a ser cuando peleamos Contra Jusho La verdad Ajá Cinemática Armamento Error de Jusho Dejar el brazo de Alice por fuera Donde tiene la espada Ese puto ataque Te quitaba demasiado Sí, ya sabemos que está rotísima Alice Y se calladito por ahora Otro No lo creo chicos En serio De nuevo Ah, yo creí que íbamos a volver a pelear Y yo No mames Hacks contra hacks Épico Épico Me gusta esta animación A veces se la marcan Aquí ya no se la marcaron Jajaja Pudieron hacerlo más detallado Momento sad Arise Arise Kirita Ahí está el grito, ahí está el clásico grito. ¡Suscríbete!